Mr. Stein quería saberlo todo de la dieta mediterránea, probar todos sus platos y conocer uno por uno todos sus ingredientes. Sin embargo, pronto descubrió que si quería saborear el verdadero mediterráneo, tendría que dejarse llevar por su irresistible estilo de vida. Descubre el increíble viaje que cambió la vida de este cocinero británico y disfruta con cada una de las aventuras culinarias de Rick Stein por el Mediterráneo, en Canal Cocina. Canal Cocina, la comida nos une.